Bienvenidos a otro video de la corrupción de Nayib Bukele. Y Nayib Bukele le tiene miedo a los periodistas críticos. A Jorge Ramos no le quiere conceder una entrevista porque Nayib Bukele le tiene miedo que lo cuestione este periodista. Vamos a ver este video. Llevo no sé cuánto tiempo pidieron una entrevista con Nayib Bukele. ¿Usted me pudiera ayudar? ¿O el presidente no da entrevistas a periodistas independientes extranjeros? No sé, no conozco cuál es su agenda con relación a los periodistas. Yo me adapto, yo me adapto. Cuando él quiera, me adapto. Bueno, pues es cuestión de llamarlo y usemos este medio para hacerle la invitación. El tema es que, y como lo decíamos fuera de cámara, necesitamos que los medios independientes... Miren, Nayib Bukele le tiene miedo a la prensa internacional. Le tiene miedo que lo cuestionen. Y tampoco a Fernando del Rincón, tampoco le quiere conceder entrevistas. Y antes de ser presidente, sí le daba entrevistas a estos periodistas. Pero ahora que es presidente y han salido la corrupción de Bukele, tiene miedo que lo cuestionen, que le pregunten todo eso. Vamos a ver este video. Desde que es presidente, no ha respondido a un solo llamado de decenas de invitaciones para hacerle una entrevista. O sea, que algo le pasó. Algo le pasó. Colegas, no se sientan en su oídos, pero vamos a esperar. Ojalá Bukele responda al llamado nuevamente de un servidor, como candidato, cuántas veces estuvo. Como presidente venga, aclare esto que ha hecho con mis colegas. Y háblenos. No es cool o millenial o como sea, pero siéntese a hablar conmigo. Porque antes lo hacía fácilmente. Ahora no, y ahora no deja a mis colegas ejercer. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Digo yo. César, te mando un abrazo. Estoy al pendiente. Miren, Nayib Bukele le tiene miedo a Fernando del Rincón y a Jorge Ramos. ¿Por qué esos periodistas son críticos? Esos no son youtubers. Bukele solo le da entrevistas a los youtubers, como a Luisito Comunica, a estos youtubers mediocres que solo aplauden todo lo que hace Nayib Bukele. Le dicen que es el más cool, que es el mejor presidente del mundo. Eso le gusta a Nayib Bukele, que le digan que solo lo adoren, que le digan que es el mejor presidente del mundo. No le gusta que lo cuestionen, que lo critiquen. Así son los dictadores. No le gusta que los critiquen. Miren, a esto le gusta a Nayib Bukele que le digan. Jogado. O sea, ¿hasta la fecha no tienes un título universitario? No. Chócalas. De hecho, sí, chócalas. Triple chócalas. Chócalas. Beso de tres. Ahora, ahora, yo creo que sí. Ahora, yo creo que sí es muy importante que, es muy importante no fomentar el hecho de no estudiar. Sí, no, no, no. Jogado. Eso le gusta Nayib Bukele, que le aplaudan, que no tiene título universitario, que le aplaudan como focas, que no lo cuestionen. Por eso no le da entrevistas a Jorge Ramos, ni a Fernando El Rincón. A este, yo creo que le va a dar entrevista a este, a Auron Play también. Este tipo no es periodista, ni Luisito Comunica no son periodistas. Pero a esto sí le da entrevistas. ¿Por qué? Porque estos son unas focas igual a sus seguidores. Veamos lo que dice aquí este Auron Play. Me dice, oye perro, me está diciendo acá la gente del presidente de El Salvador que si te gustaría venir, que igual te reciben bien chido y todo. Yo nada más paso el comunicado. Si te interesa, dime y te contacto. Y que la gente, se ve que a Luisito Comunica no paran de preguntarle por mí. Se ve que mucha gente por la calle, ¿dónde está Auron Play? Y Luisito, ya, pero es que Auron Play no ha venido. O sea, se ve que le está preguntando un montón de gente. Miren, a lo que hemos llegado en El Salvador, ya a la gente le gusta ver a la mediocridad. Ya a los periodistas como este Jorge Ramos, periodistas así con criterio propio y que tienen trayectoria. Y que son críticos, eso no les gusta a los alboreños. A los alboreños solo les gustan los periodistas que no critiquen a Nayib Bukele. Que solo le hagan preguntas, preguntas que es el mejor presidente del mundo, que lo adoren. Es que a los alboreños solo les gusta que les digan lo que ellos quieren escuchar. Ellos no quieren escuchar la verdad. La verdad a ellos les incomoda. La verdad a ellos solo les gusta que les digan que Bukele es el mejor presidente del mundo. Eso les gusta a ellos. A lo que hemos llegado en El Salvador, gente. La gente de los alboreños prefieren creerle a un youtuber que prefieren creerle a Marcelo Larín, a José Youtuber, a Roberto Silva. Prefieren creerle a esos que creerle a un periodista. Dicen ellos que estos periodistas son vendidos, que son pagados por George Soros, no sé qué. Ahí se la llevan. Pero este Jorge Ramos, la trayectoria de Jorge Ramos, siempre ha sido un periodista crítico. Ha criticado a todos los presidentes. Y esos que le tienen miedo a Nayib Bukele. Así son los dictadores. Los dictadores le tienen miedo a los periodistas críticos. Hugo Chávez le tenía miedo a Jorge Ramos. Donald Trump también. Donald Trump lo sacó de una conferencia. Maduro también le tiene miedo a Jorge Ramos. Y Nayib Bukele también le tiene miedo a Jorge Ramos. Así son los dictadores. No les gusta que los cuestionen. Solo que los adoren. Y los alboreños les gusta que solo les digan mentiras. Que solo hablen bien de Nayib Bukele. No les gusta la verdad. La verdad que... ¿Qué pasó con los alboreños? Antes yo me acuerdo que los alboreños a Sánchez Serén lo criticaban. Cualquier error que cometía lo criticaban. Y a este Nayib Bukele no lo quieren criticar. Aunque esté robando corrupción y todo. No lo quieren criticar. Ellos quieren vivir pensando que Nayib Bukele es el mejor del mundo. Y no quieren despertar ellos. Ellos tienen la fe que eso es mentira. Pero cuando explote la burbuja de Nayib Bukele. Entonces va a ser... Va a ser la realidad. Van a ver la realidad que todo fue mentira. Lo de Nayib Bukele. Bueno aquí les dejo este video de Nayib Bukele. Que no les gusta. Que lo cuestionen. Que solo le aplaudan como focas. Nos vemos en nuestro próximo video. ¿Seesumm? Como? ¿Sees endurez? Como? 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 Como?